Jueves de avance crónico, retornos colorados y deterioro mental. Pues yo soy un loco, definitivamente soy un anormal. Yo soy Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Y yo soy la hija pródiga. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Se nos desbordan los muertos. Morgue de Guayaquil en crisis porque literalmente no hay mesa para tanto cuerpo. Triste y trágica radiografía. Menos impuestos para comprar armas. El Dani decretó una reducción de impuestos para consumos especiales dedicados a armas y municiones. Pum, pum, pim, pam, pum. Informe del caso de Vicencio revela cositas. Además, aparte de decir lo obvio que es un crimen político, también reveló que el propio EQ-911 le habría brindado la ubicación en tiempo real de Villavicencio a alguien particular. Denso. Unos días me fui y el país desborda de cosas. De ninguna cosa buena, lamentablemente. Esta semana se reportó que la morgue de Guayaquil está colapsada por el exceso de cadáveres producto de la violencia. Es más, la cosa está tan olorosa y horrorosa que se reportan gallinazos sobrevolando. Querían una radiografía exacta de cómo estamos como país. Bueno, solo vean cómo está hasta nuestro sistema de manejo de cadáveres. La cosa es tan espantosa que hay cuerpos de un año sin ser retirados. A eso, agréguenle que en la zona 8, conformada por Durán, Guayaquil y San Borondón, cuenta con solo 5 unidades de médicos legistas y un solo carro de medicina legal. Encima, esto ha hecho que incluso los familiares no puedan retirar a sus víctimas. Mientras tanto, en los exteriores del laboratorio de criminalística, los familiares de los orioxisos usaban mascarillas y se tapaban el rostro para disipar el mal olor. Esta problemática lleva varios días y ciertas autoridades continúan sin pronunciarse. La verdad, el estado de este país, al igual que estos cuerpos, es de profunda putrefacción. ¡Menos impuestos! Para comprar armas, el presidente firmó un decreto que disminuye los impuestos a gastos especiales como armas y municiones. El argumento del Ministerio de Defensa es que, si disminuyes impuestos, disminuyes el tráfico de armas. Unas matemáticas dignas de periodista, pero no vamos a dudarlo. En todo caso, qué bueno que comprar comida en el mercado sea carísimo, pero una bala te cueste 35 centavos. Que se descanse el payasada y que se ocupe del pueblo que se está puliendo de agua. Y hay actualización en el caso Villavicencio. Misterios sin resolver. El nuevo informe indica que el crimen del excandidato presidencial fue un crimen político. ¡Bah! Gracias, capitán. Obvio. No obstante, a continuación hay data importante. Al parecer, el ECUS 911, el Servicio Público de Emergencias del Ecuador, le habría brindado en vivo y en directo la información de la ubicación en tiempo real de Villavicencio a una persona desconocida. Aún no dicen a quién, pero a buen entendedor, pocas palabras. Todas las llamadas al 911 son reales. Ustedes pongan en los comentarios, ¿qué creen que estuvo haciendo Ariana todo este tiempo? Los leemos. ¡Aquí se va a llegar, se va a llegar, se va a llegar! Y estamos esperando que nos etiqueten en videos de mascotas, porque día a día nos estamos quedando sin ideas, aunque aún nos queda este perrito. ¡Deja! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate! ¡Deja de estar en las piernas! ¡Quítate! ¡Quítate! Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Bye! Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.